El Señor lo llaman con el día noce, otra vez me encontré Que tan solo me acompañará en ti El sufrir, el viento fuera, ver la emoción Que me oprime por la dulce del corazón No hay más que fuera, nadie me posiera Dame, 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 dame Alguien que me ayude a la sol de flor Dame, 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 dame Alguien que me ayude a la sol de flor Con gran suerte y fortuna todo puedo conseguir Tante sigo a lo que tengo que vivir Aburrida mi frente conoce en la gran oscuridad Es mi siempre y es nada de amistad No hay más que fuera, nadie me posiera Dame, 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 dame Alguien que me ayude a la sol de flor Dame, 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 dame Dame, 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 dame Alguien que me ayude a la sol de flor Dame, 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 dame Aplausos